El secreto a voces del embarazo de Carla Sousa ha sido confirmado con el nacimiento de su bebé. A través de Instagram, la actriz publicó una foto donde decía que tenía algo que compartir con sus seguidores, donde mostraba un avanzado embarazo para minutos después subir otra foto donde aparecía junto a su bebé recién nacida de nombre Gianna. Además, por medio de stories, posteó diferentes fotos donde muestra distintas etapas de su embarazo. Aquí te dejamos con las imágenes. ¡Gracias!